Mismo, tú eres ahora mismo un recluta. Coge un fusilero y apunta para adelante siempre. Francisco, coge, coge. Estirados a ver. Puff. Gracias, Cor. Si estás en el mar. Ya vamos viendo cosas en la partida como para que ahora mismo quizás seamos los mejores, ¿eh? De este equipo. Hola, muchachos. Sí, sí. Sí, sí. Lo he dicho justo cuando a Blacklam pego un pegazo. Francisco, saliendo en los ojos, ¿vale? En la cosa triangular esa verde. Vale. Hay que flasifico un... Eh, antes por lo menos se mataba a alguno. Yo he pegado un tiro y he visto caer. Entonces, ese aborto. Ya has disparado más que... Vamos, gente. Vamos, gente, aquí. Ya, ya. Voy a poner los pinos más, pero... Algo nos está disparando. Vienen, 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 vienen. Izquierda. Me han pillado, me han pillado, me han pillado a evitar agua. Es que tengo delante una... una Lewis, oye, que sé qué pollas es, tío, pero no la ves. Tengo que no localizo en la puta Lewis esa por culera, tío. La que está suprimiendo a todo Cristo queda un por culo exagerado, ¿verdad? Sí. A ver si pillo. Me cago en dios. ¿Sigue tirando? Sí, sí, sí. Sí. Ya se lo ha dicho, pero... Uno en mi cuerpo delante. Pero si es que... Me ha tirado una, es una salva. Que acaba de remontar el camión. Que ve lo mismo que yo, no he disparado. Camión de suministro de mi marca. Eh, flanco derecho, nos ven desde lejos. Estoy ya tirando los peces, que son muchos, eh. Tiraos pa' acá, pa' mí. Pa' izquierda, izquierda, sí, sí. Voy, voy. Hay que tirar pa' atrás, izquierda, porque es que... ¡Mandao! ¡Saxel! ¡Saxel del otro te dejo, eh! Acabo de poner Saxel, alejados de aquí. ¡Saxel! 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 Viene uno hacia el pack. Ya veremos los del puente. Si se deciden venir un poquito. ¡Saxel! Pero bueno. ¡Saxel para que todo el dios se metan allí como si fuera! Yo que sé, la puta se saca de la adentro. ¡Tengo uno cerca! ¡Tengo uno cerca! ¡Tengo uno cerca! Suministros he tenido... Mejor que de a tu izquierda, que ahí hay OPI, yo que sé. ¿Vale? Tanque medio destruido, de ligero, persona. Gracias por avisar. ¡Gente cerca! ¡Gente cerca! Tres muertos, ¿eh? Y por mi pink creo que hay un OPI. ¡Muerto! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Sí, sí! ¡A tu izquierda! ¡Pagazo! ¡Hijo de culo! ¡Me ha tirado una... ¡Gente cerca! ¡Gente cerca! ¡Gente cerca! ¡Sacid armativo! ¡Muerte! ¡Gente cerca! ¡Gente cerca! la verdad es que es bastante difícil perdemos la mata de la izquierda bueno, no me ha dado ese canto se ha luchado ese he sido yo grande francisco grande shhh wow francisco te gusta la guerra otra cosa es que se puede morir ah me ha dado me ha dado me ha dado 3 tíos a la izquierda del todo que es como es como que tío ya está empezando a hacer sus filigranas de flanquear 27 cuadrantes Es un black granadas, tío. Kiko, Kiko, izquierda. Dios, jodas. Pero una oleada, ¿eh? Una esa. ¡Gorda! ¡Hostia! Sí, sí. Creo que dos fuera. Hostia, me ha matado. He tirado una metralladora. Creo que hay otra. Esto está limpito, ¿eh? Lo hemos limpiado, lo hemos limpiado. Pero aquí hay gente. No. Flanquean, izquierda, 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 nos flanquean. ¿Adentro y detrás? Sí, sí. Lo he visto. Lo he visto antes. Me he tirado una per izquierda. ¿Un Crowell por detrás? Tú, 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 Ligero, Ligero. Salgo con AT. Ligero detrás, señores. Como nadie ve un tanque que no entra por detrás, ¿eh? Vale, se lo ha puesto igual. Es un tetrarch. Vale, igual. No, 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 no. Yo me lo he puesto, pero si hace falta. Está por ahí, ¿eh? Es un tío el que está en defensa. Es cuántos se matan por hacer el Garry, ¿sabes? De ataque frontal. Opi fuera. Es que está aquí el tetrarch, tío. No, 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 es que mala suerte. Voy a intentar, voy a intentar cambiarlo. Voy a ir con la barriga y así. No, pero tendrás 80 de Coldor. Bueno, eso no lo saben. Claro, es que tengo un placer. Despejasteis los suministros. Ya te lo digo yo. Salgo del par de puentes. Venga atrás. No los suministros he encontrado. No creo que no había nadie. Cuidado que dejó una salchera. Ah, vale. Vale, por aquí, vale. Ah, vale. Ah, ay, Dios mío. Me están dando la suba. Joder. Ya no me quedan al busto donde esconderme. Pues nada. Se ha togan a la barriga. Ahora me cojo, tío. Guerra química. Ahí me vino un tío. Ay, que me pica, me pica. Está metido en el suelo. Son los peores. O sea, el Tetra H está en el HQ donde tú y yo, ¿sabes? Tío, la peña, cojones. Acaban de petar, ¿no? Así por el filigo, por el filigo no me ha visto nadie. Ni qué cojones. Hay uno ahí enfrente. Aquí como que no hay que ir la cosa. Nosotros lo vas a encontrar de frente, ¿eh? No de a nadie, tío. A tu derecha, ¿eh? Han tenido que ir. A ver, a la izquierda está jodido. Ojo, ¿eh? ¿Te imaginas? Eh, a ver, sí. Hay gente que sale y que entra como si yo. Va por aquí, va por aquí a bajar. Están tirando. Están tirando con manos de suministro encima, Lope. No puede ser verdad. Esto es tuyo, Zeta Lope. Escucha, pero ¿por qué me tiras encima suministro, tío? Hemos llegado hasta aquí. Nos ha tirado suministro en la cabeza. Quitando a Garry. Garry por abajo. Vale, avanzo al corte. Y opi. Avanzo al corte. Muerto uno. Los jóvenes, macho, van fuertes. La juventud de gente en luz. No lo conozco, pero bueno. Pues yo tiene punto, ¿eh, chico? Sí, pues nos está faltando una puta MG a los... Sí, me ha quitado el Opie. Me cago en Dios. Madre mía, chao. ¿Me ha quitado? Sí. No, no, a mí me han disparado. No me va a salir, no sé si me ha quitado. Coño, que has puesto uno nuevo. Me ha disparado. No creo que lo salve, ¿eh? Me voy a salir y ahora voy a poner algo. Me ha quitado. Salimos, salimos, salimos. Vale. No me jodas, si hay yo delante del tío. Muerto. Y tiene... Debe de tener un Garry. Francisco, como me ha te ha hecho, voy a tu casa y te castro. Me es más difícil salir de aquí vivo y poner el Opie que... Ponlo ahí a tu apórgulo y ya está. Ya, al cual, al cual. Entra a la face, tío. A tope. El que me está viendo bastante malo, ¿eh? Amagao o escondito. Oh, es mi idiota, es mi idiota. Hostia, pero ¿cómo puede estar libre el Opie? Porque la gente... No te esperan allí. Viene gente al Opie, rápido, salí. Fran, la marca que estás poniendo, corre. Oh, 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 una de la trinchera, una de la trinchera. ¿Muerto? Tres muertes. Tiene que tener un Garry por ahí. Vale. Sí, sí, pero es que viene por ahí a saque, a saque. Me viene gente, me viene gente, me viene gente. Es mi ping. Por aquí, peñacitos. Buah, Fran, te va la gente, ¿eh? ¿Uno muerto? ¿Vuelve izquierda? A ver si la gente se monta en un Garry, ¿no? Es tu derecha, más bien. Tú quedas tan magao, eh, Fran. Disculpe, todo lo que pase a ti. Perdón, cuidado que te viene por aquí, peña. Sí, sí, estoy aquí como una puta. Como empiece la... Mira, me como una mina, tío. Después de la épica... Vale, es un Opie. Opinidad. Sí, que estamos capturando solo. Sí, 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 sí. Que no me lo creo, tú. Estoy curando. Me están inflando, ¿eh? Oye, necesitamos apoyo en ataque, chicos. Nada, nada. No hay que no venir. Al soft cap. No hace falta que entréis al círculo. Tío, pero ¿cómo puede haber tres escuadras ahí que no entran en el soft cap, tío? Es que me han dado huevos. Me cago en mi puta vida, tío. No, tío. Pero escucha, ¿y lo que hemos aguantado ahí? Seguimos, ¿eh? Seguimos, eh, Scorio y yo. Sí, sí. Creo, ¿no? Mira, anda un tan... Escucha, vamos a un Puma, ¿eh? Necesito que cruces. Necesito que cruces. Sí, pero vamos con un Puma. Vale, vale. ¡Holala! ¡Qué hostia! Vale, va a ir directo a unas Pumas o una T. A tomar por culo, me ha matado. Me refiero para… ¡Madre mía lo que tiene delante, Wolves! ¡Madre mía de los Wolves! No puedo pillar a Franco tiradora, joder. Qué chido. Por lo menos… Quería limpiar… Acabo de ver algo por aquí. Estoy tirando la línea a ver qué veo. Creo que es un OPI, pero puede ser un GAR, ¿eh? Colocarle… O sea, tienes un GARRI ahí a la derecha. Eh, sí, es uno destruido, eh. ¿Lo tenemos? ¿Está destruido? Está ahí, enfrente tuya. Me han dicho un Semeruga por aquí, tío. Está aquí delante, Hacho. Está aquí delante, Hacho. Ah, pero está destruido, cojo. Es destruido, es nuestro. Vale. Eh… No se me ha encontrado un GARRI. Pero nos han visto, eh, que a mí me han venido al cazar ya. Nada. Pues… Sí, sé que te he ido. Ahí está, ahí. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Marca HAO exacto. Mierda. Tiene que haber seguido un AT. Hay que configurarle el sonido. Vale, han perdido. Le han matado a uno delante del OPI, Hacho. No sé si lo habrá visto. Me quita a un GARRI en F6. ¡Hostia! Una mira. Hostia. Sí. Qué raro. Que me he salido de la escuadra, tú, si crees. Eso nos dais, monstros. Ahí tú, Leo. Pues yo qué sé, tú, por la guerra. Tiro de frente, atapó el culo, granada. Claro, claro, claro. Aprovecha el bombardeo, aprovecha el bombardeo, tú. ¡Aaah! Griten, griten. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Tira, leguisillo! Toma otro, toma Porsa algo. Tengo un tanque donde soy yo, eh. ¡Spawn delante, espon delante, espon delante! ¡He muerto! ¡Me he encontrado a cinco de... ¡Ulo, ¿y ese tiro? Sí, sí, lo pongo. ¿De dónde has dado, tío? Yo qué sé. Muy cerca, ¿no? Está en un arbusto, tío. Está en un arbusto, eh. Me cago en la Q. Si está en la trinche. ¡Fatopsel en ataque! 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 ¡Fatopsel en ataque al рядом! Me he cologado a dos. ¡Entra a taoli! ¡Entra, entra, entra! ¡Hay otro, a tu derecha. ¡Trinchera! Un tipo deba delante, nano. Que está en la trinchera. ¡Ahorita vas muero! ¡Ahorita! ¡Fatopsel en ataque! ¡Esponne a adelante! ¡Fatopsel en ataque! ¡Esponne, fin! ¡Fatopsel o que tiragos me llevo, tío! Está aquí, está aquí, está en la propia… ¡Garri, Garri, Garri! ¡Míralo! ¡Miradlo aquí! ¡Garri en el cuerpo dejao! 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 ¡Sí, claro! ¡Me pongo esa si se hace falta! ¡Vale, vale! ¡Garri fuera! ¡Garri fuera! ¡El Opis rojo! ¡Vale! ¿Lo has visto? Es que sí. Creo que ha salido el destruyo de ahí. ¡Gente en trinchera! ¡Gente en trinchera! ¡Garri, Garri! Espérate que suelta aquí una mierda. ¡Vale, buena! Pero tío, uno en la trinchera. ¡Aquí a la mierda! ¡Vienen por el puente, eh! ¡Ojo! ¡Garri, Garri! ¡Ahí hay camión, eh! Sí, sí, se la carga aquí. ¡No te veo, no te veo! ¡Me quito un Opis! ¡Me quito un Opis! ¡Garri, Garri! ¡Garri, Garri! ¿Puedes ir? No, no, es el camión. Es lo que escucho. No me creo que vaya abajo. La ciudad que llevamos encima va a hacerlo tela, eh. Aquí tiene camión de sur. ¡Garri, Garri, Garri, Garri! ¡Guau! ¿Has visto dónde estaba? Eh, no. Estaba ahí con el camión de... ¡Uff! Van para Opis, el ejército entero, tú. ¡Buah! ¡Dale la vuelta! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aquí le he matado! ¡Perdón! He matado tres aquí, eh. Vale, este camión de... Ya ha jodido, eh. ¡Hostia, tú! ¡Ven! ¡Corre el puente! ¡Corre el puente! ¡Vienen desde el puente! ¡Cuidado, Granada! ¡Cuidado, Granada! En el... En nuestro lado del desnivel. En el... En el... En mi... No sé si se han montado a Garri ahora que he visto. Sí, el Garri está por aquí. El Garri está ahí. ¡Score! ¡Vienen como 30 tíos de Trinitín, eh! Eh... Vienen por el desnivel del río. ¿El de Camión? Sí. En nuestro lado, eh. Desnivel de nuestro lado del río, ojo. Eh... He ido Granada de humo, eh, para salir. Sí, pero tal descubierto no lo veo. Veo a la gente salir. Iba... Iba a montarlo yo. Ahí donde estáis los otros. ¡Ran! ¡Ran! ¡Vente por ahí por la carretera! ¡Lo pego! ¡Vente por la carretera! ¡O por los bosques! ¡Oh! ¡Granada! ¡Granada! ¡Vuelve! Muerto uno. ¡Aaah! Tenía en la cara. Estaba al centro del... del OPI. ¡Acho! Cuidado que están delante. ¡Vale! ¡Chicos! Cuidado que ahora no viene que tenéis hacha. Vale. Bastante que hemos cogido este punto. Es que... tenemos...